Oye, Jack fue suficiente. No me importa que seas un amigo de Vegeta. Estás arruinando mi fiesta de cumpleaños número 38. ¡Así que tiene 38 años! ¡Nadie toca a mi vulva! ¡Pagarás, Incierto! Esto es increíble. Creo que Vegeta finalmente está superando a Goku. ¡Incierto! ¿Qué es eso? ¡Increíble! Otra vez están lanzando fuegos artificiales gigantes en la Corporación Cápsula. ¡Lo he logrado! Definitivamente, tú tampoco eres el dios Super Saiyajin que creí. ¡Se acabó! ¡Ahora destruiré la Tierra! ¡Ey, Whis! ¡Un momento, Sr. Bills! Esto se llama rollo de anguila, pero qué opí para vestir. ¡No! ¡No dejaré que hagas eso! ¡Tú solo piensas en destruir cosas! ¡Supéralo! Ya te dije que esto se acabó, terrícola. ¡Pegueta! 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 ¡Peguete, código! Gracias por ver el video.